Bien, pues nos venimos ahora con otro entrevistado, Juan Peña, que nos viene de una tierra del aire del cante, de don Antonio, de la gubia y de la escultura de Jesús Gavira. Bueno, hay absolutamente de todo y gente generosa que vive allí. Pero él está afincado en nuestra ciudad y además, Sevilla tuvo muchas puertas, en intramuros, donde se entraba la Puerta de Jerez, la Puerta Osario, la Puerta de la Carne, pero él consigue hacer otras puertas muy distintas por las que pasamos y nos deleitamos los sevillanos, que son ese pórtico, por ejemplo, de la feria o el pórtico que se cesa cuando viene el Corpo en Sevilla. Juan, háblanos un poco de tu trabajo. José Manuel. Pues la verdad es que, hombre, para mí es un orgullo levantar año tras año lo que son las portadas del Corpo. También tengo el honor, digamos, de haber levantado la portada del Construyendo de la Reina y la del famoso avión que cruzó ese nodo gigante y participar en este certamen de pintura, pues la verdad es que es un honor, viendo el nivel de obras que tenemos dentro de la exposición. Yo creo que la colectiva es un gran éxito porque no hay, sobre todo eso, individualidades, hay percepciones distintas y sobre todo hablas de recreación y no de calcamonías del trabajo. Pues sí, no es coger una simple obra de Murillo y plasmarla tal cual. Cada uno pues le ha dado su estilo, su tipo de pintura y eso realmente se ve cuando se observan cada una de las obras. Cada una de las obras es distinta por eso mismo porque cada personalidad de cada artista conlleva a cada una de sus obras y la verdad es que hay un abanico bastante amplio de técnicas y de acabados. ¿Sobre el tú que has presentado? Yo he presentado la obra recreada en Santa Justa y Rufina, es una acuarela de un metro por setenta y le he dado mi punto de vista y mi color, mi forma de ver la pintura. Bueno, eso es casi un mediano gran formato, ahí es donde más disfruta un autor, ¿no? Pues sí, hombre, estamos hablando, digamos, de una técnica complicada en ese tamaño, pues la acuarela, que eso, si se te seca el agua, pues ya tienes ahí un problema y claro, dado el tamaño, pues tiene una complejidad extra. Pero la verdad es que, hombre, se ha llevado bien, es una obra que he disfrutado mucho con ella y yo creo que el resultado pues se ve, ¿no? Uno se sorprende entrar en lo uno en cualquiera de los museos, sin menospreciar absolutamente a ningún cuadro que vemos, pero cuando uno entra en el XXI, siglo XXII, y vemos los grandes artistas que hay en Sevilla, aún no sorprendemos más. Pues sí, yo me quedo con unas palabras de Luis Rizzo, que estamos ante, no el siglo de oro, pero casi, casi, estamos teniendo una repercusión bastante grande a nivel de Sevilla y a nivel de fuera, ¿no? Porque digamos que son pintores o somos pintores que tenemos bastante repercusión, no hay grandes firmas metidas ahí dentro de esta exposición, ¿no? Además, un acto de generosidad de los pintores hacia Sevilla, que va a ser itinerante, porque no va a tener más recorrido del que pensaste aquí en principio, Juan Ávila, alcalde de Carmona, sorprendido, que haría también a Mairena, lo que en Alcalde de Guadaira, lo que en Utrera... Pues sí, de momento tenemos cerrado para... estaremos aquí en el Ayuntamiento de Sevilla hasta el 26 de enero, después pasamos a Carmona, que estaremos prácticamente todo el mes de febrero, y ya pasamos a Mairena del Alcor, que estaremos en el mes de marzo. La verdad es que además va a haber una semana cultural importantísima allí en Mairena del Alcor. Pues sí, en torno al flamenco y demás, y la verdad es que, hombre, a nivel cultural Mairena se está moviendo bastante, ¿no? ¿Tienen buen alcalde? Pues sí, la verdad es que sí. Mi amigo Ricardo, que la verdad está haciendo mucho por el pueblo, y la verdad que lo está haciendo bastante bien. Primo de Jesucabida, además, entre otras cosas. Estuvimos con él allí haciendo una entrevista, y tiene una playa de concejales jóvenes magníficos, y todos con una gran ilusión porque sea referente, no solamente de los Alcor, en ese triángulo que se forma entre Utrera, Alcalde de Guadaira y Mairena, sino que sea también parte de la cultura sevillana en esa tarte tan alta como es Mairena. Pues sí, la verdad es que sí, tenemos esa suerte, y la verdad es que, hombre, están volcados culturalmente en todo, tanto ya en la feria como en el mismo festival, todo lo que rodea al cante grande, que Mairena de eso puede presumir, y la verdad es que están sacando bastante pecho en esos temas, ¿no? ¿Has visto ya la Corpus de ese año? ¿Lo has visto ya en la mente? Pues estamos tratándolo, porque el problema del Corpus es que se nos une demasiado con la feria, entonces, claro, nosotros el punto cumbre de nuestro trabajo está en la feria, y la verdad es que le dedicamos muchas horas que nos resta de lo que es la feria del Corpus, entonces, la fiesta del Corpus la estamos tratando ya, estamos ya matizando, por así decirlo, la portada, y ya yo creo que saldrá próximamente, no a la luz, pero sí el diseño quedará antes de que lleve la vorágine gorda nuestra de trabajo, de lo que es la feria, estará ya totalmente ya rematada. José Luis, nos ha ofrecido mucho el precorpus, hay que ver cómo Sevilla se tira a la calle el día anterior. Se vuelca totalmente, yo, viniendo de un pueblo como vengo, Mairena del Alcor, yo esa tarde la paso prácticamente aquí, ya pegándole los últimos toques a la portada, con los conciertos que se organizan y demás, y los actos, y la verdad es que me encuentro mucha gente de Mairena, mucha gente de los pueblos aledaños, y la verdad es que eso es un orgullo, aparte de lo que es la ciudad de Sevilla prácticamente al completo en la calle, eso la verdad es que es muy bonito. Se está retomando la costumbre de poner los altares, pero de categoría, este año lo que ha puesto el círculo mercantil industrial ha sido un auténtico pelotazo, porque se ha hecho a la antigusanza, bien hecho. Pues sí, se está trabajando también en esos temas, en, digamos, potenciar lo que es la fiesta en sí, tanto en el precorpus como en el corpus, se han, digamos, dado un mayor número de premios, se ha ampliado también la cuantía de los premios, y digamos que es una forma de fomentar eso, de que tanto escaparates como balcones, como ya lo que son altares, pues darle un mayor protagonismo, que eso es muy bonito para la ciudad. Bueno, porque se puede que esta cara de este señor es el que está detrás de esos diseños de portada que ustedes ven en Sevilla. Así que muchas gracias desde Fiestas Mayores, porque allí es donde desarrolla casi todo su trabajo, es contar con buenos técnicos, contar con magníficos pintores, es esencial para que Sevilla contribuya a la cultura de esta forma. Primero, con una colectiva de categoría como la que estamos viendo, que no deben perderse, y segundo, con gente tan amable como José Manuel Peña, por estar con nosotros. José Manuel, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.